Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué maravilloso es poder llegar a este día tan anhelado por cada uno de nosotros, ¿verdad? Un día tan especial que Dios nos regala para descansar completamente de todas nuestras actividades. Hoy es el día en que nos encontramos con nuestro Padre Dios al asistir a su Santa Iglesia. Pero antes de irnos, quiero saludar de una manera muy especial a dos personas que se encuentran en el mismo lugar y en el mismo país. Me refiero a Betsy González Pazuengo, que se encuentra en San Juan del Río, Querétaro, México. Ella está de cumpleaños. Para ti, querida Betsy, un abrazo muy grande de parte de este tu servidor. Así también aprovecho para saludar a José Manuel Osornio Ríos, que también se encuentra en Querétaro, México. Y está de cumpleaños. De parte de tu esposa, querido José, quiero decirte que ella agradece a Dios por el año de vida que te da y que se siente feliz de estar a tu lado y te ama mucho. Que Dios pueda bendecirte, querido José, y a ti también, querida Betsy González. Bendiciones para los dos de lo alto y que hoy pueda ser un día maravilloso. La devoción matutina para hoy nos trae la historia de vos. Les invito a que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 2, versos 11 y 12, y leamos. Ya me han contado, le respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Como dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Vos trató a Ruth como Cristo te trata a ti. La extranjera pobre ya no tenía nada para ofrecer. Es elegida por el personaje rico, poderoso, que al final de la historia la libertará. Vos actuó por amor. ¿Qué movió a Cristo a actuar de la manera en que actuó para con nosotros? Absolutamente nada más que amor. Cuando leo la historia de vos, me pregunto cuántas mujeres israelitas en Belén estarían dispuestas a casarse de muy buen grado con este hombre. ¿Era Ruth tan bonita como para que la eligiera? La Biblia no dice nada, pero queda claro que desde el primer momento en que él la ve, vos se interesa por ella. Dios también te mira con ojos especiales desde el primer minuto de tu existencia. Él ya sueña tu futuro, pero la decisión final es tuya y Dios la respetará. ¿Ninguna mujer israelita trabajaba tanto como Ruth? ¿Se interesó vos por la fortaleza física o por la capacidad laboral que ella tenía? Si esa fuera la motivación, la hubiera elegido como trabajadora. Para Ruth ya sería una excelente opción de vida, para alguien que pensaba casi morir de hambre y no como esposa. Definitivamente, había algo más. Lo que motivó a nuestro Salvador no fue tu belleza, ni tu fuerza, ni tu capacidad, ni ninguna de tus cualidades por muchas y bonitas que ellas sean. Él te eligió por algo más. Él te eligió porque te ama. No preguntes qué motivo tiene para amarte, porque como pecador estás más vulnerable que la moabita pobre y desamparada que recogía las espigas que se les caían a los trabajadores. Me podrás decir que te ama porque es tu creador, casi como una obligación. Puedo aceptar la idea, aunque me gusta pensar que el Dios Todopoderoso eligió amarte, eligió amarme, sin importarle tu pasado, simplemente interesado en tu futuro de compañía eterna con Él. Así también, como a vos. Querido joven, que Dios tan maravilloso que tenemos, que sin importarle qué es lo que nosotros seamos, Él nos seguirá amando, hoy, mañana y siempre. Que tú puedas entregar tu vida a Dios en este día tan especial de sábado, y mañana muy temprano podamos encontrarnos una vez más. Juntos aprenderemos algo más de su santa palabra. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!